Con tanta experiencia que tienes debías reflexionar, debías reflexionar, debías escuchar a las bases, debías escuchar, no a ese entorno, a ese entorno que siempre ha hecho caso, porque yo les digo así, Zomero y Quintana, ¿qué es sin Evo? No es nada, porque no tiene ninguna organización, por eso les digo, y ahora también están queriendo utilizar a mis propios colegas que les veo de dirigentes o ex dirigentes que están ahí, les van a usar como el condón compañeros, un ratito, ya se dé cuenta. Dense de cuenta, porque nosotros ya lo hemos vivido, nos van a prometir cielo y tierra, nunca nos han dado ni cielo ni tierra. Señores dirigentes, ahí está mi compañero y colega, Zidel Sur, ¿cuántos años siguen esperando? Dense de cuenta, es que ellos ya tienen definido un equipo, ya tienen un entorno, que jamás nos van a dejar ser partícipe de ese entorno, yo pienso que va a pasar más de un millón, pero ese es un sentimiento real, natural, que el pueblo lo siente, que nuestro presidente Luis Arce Catacora siga gobernando cinco años, ¿por qué molestan? ¿por qué esa inmadurez? ¿por qué esa prematurez? Ellos sabrán, y ustedes van a quedar, señores dirigentes, que están tradicionados, lo están dividiendo al más, como en la historia, los que han dividido al instrumento político. Y es más, bajo el fracaso que podemos perder en 2025, ustedes van a ser responsables, porque cuando nosotros hemos dirigido el 2020, teníamos miedo, ¿por qué pasa si nosotros perdíamos las elecciones? Y vamos en la historia, porque son los traidores, pero más bien el pueblo ha respondido, porque hemos hecho caso al pueblo, y haciendo caso al pueblo, ganamos las elecciones. ¿No a la edadista serían responsables? Claro, ellos van a ser responsables, diputados que están divididos, salen todos los días alegremente a la prensa, ¿tú crees que a la gente no le cansa, no le imputa, no le molesta? La gente quiere desactivación económica. La gente quiere desactivación económica.